Bienvenidos a la cocina de las 9, en esta sección que se llama Precaución, hombres cocinados Cándese, cándese, cándese Cándese, cándese, cándese Ya tranquilo Respira, respira, chef, paulo ¿Cómo estás? No pasa nada, aquí está No fueron tus manos Y afortunadamente no teníamos nada cocinado Enseña tus manos, ¿eh? Ay, Rafita, mira lo que te va a tocar Somos los de panadero Estamos con el chef Paulo Claro, ¿y qué vamos a hacer, chef? Pues vamos a hacer un akimashin práctico japonés ¿Te parece? Japón está en el Mundial de Rusia 2018 Y el chef Paulo nos está haciendo el favor De traernos platillos de todas las selecciones Que están en este Mundial Y Japón le tocó el día de hoy Entonces vamos a ver los ingredientes ¿Te parece? Vamos a ver los ingredientes Que de hecho Japón Que de hecho Japón acaba de correr a su entrenador Sí, que entró el presidente, ¿no? Bueno, a ver Vamos a necesitar 200 gramos de arroz blanco 30 gramos de cebolla 30 gramos de cebollín 30 gramos de zanahoria 30 gramos de calabaza Pollo, carne o camalón O todos juntos 50 mililitros de salsa de soya Ajonjolí a gusto Y la bandera de Japón Que está muy bonita Del sol naciente Oye, ¿cómo se llama el jugador Que está en Pachuca del japonés? Se llama Honda Bueno, Honda Muy bueno, Honda Los coches No, el de Honda No, bueno, sí se apellida a él Pero no, el de Honda Ok, toma Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Qué necesitamos? ¿Me va a ayudar a cocinar? Sí ¿Sabes cómo le ponen los nombres A los japoneses, Aníbal? ¿Cómo? ¿No sabes cómo le ponen? A ver, ¿cómo es? Así, mira Agarran un sartén Lo tiran como él así Y como vaya sonando ¿Me gustó? Honda Sí le gustó Sí Pero vos Mira, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Vamos a cortar en pequeños cuadritos ¿Vale? Ah, cuadritos Ah, sí, claro Cuadritos Bien preciso Sin uña, por favor La calabaza La calabaza Vamos a cortar la calabaza En cuadritos Oye, che, pero déjalo a él Hombre, pues para que aprendas No, como cuando va a prender Ya casi te cortas Miren que bien lo hago Y rápido ¿Ya prendió? Perfecto Ahí está Ok Vamos a empezar acá Ok Y aquí me Apúrate, que hay preso Vamos a poner un poquito de mantequilla Normalmente Parte grasa La mantequilla Si la usan en Japón No, no usa Pues aquí Normalmente usamos una parte grasa Para freír Las proteínas Ok Ok Entonces son japoneses Aquí en México Se usa esa parte grasa Para freír Vale Muy bien Ay, ayer en Japón Hay una Fue en Japón, ¿no? Que vimos Ahora en los especiales De Santos Ajá Ahí vimos Este Quiten el Spotify Hijo Se coló Ahí Se coló La carne ¿Vamos a poner la carne ya? Ah, la carne ya Ok Ok Que en esta ocasión Vas a utilizar carne Pero podemos utilizar pollo Vamos a usar carne y pollo Vamos a usar carne y pollo Ah, vamos a usar las dos Ok Sí, vamos a usar la carne primera Ok ¿Qué estaba diciendo Aníbal? Que si tú te acuerdas Ah, no, tú no estuviste En los programas Santos Que en Japón hay una Hay una virgen Que abre los ojos Ajá ¿Y es en Japón? Es en Japón Una es en Japón Ya con eso ¿Ya con eso? Toma aquí Ok Ahora que parto Ah, lo pongo ahí Eso, Rack Por favor Oye, pero fíjate Fíjate que aquí en México Utilizamos a veces La La gastronomía japonesa Pero le metemos cosas mexicanas Eh, pues Le ponemos chile Le ponemos las Desvirtuamos un poco ¿No? Bueno, me enamoré El chipotle El chipotle Sí Y he hecho el sushi El chilito ron No lo preparan igual allá No Aquí lo hicimos ¿No? Lo nacionalizamos Sí El mexicano hace todo con todo Todo con todo Pero bueno Para saber Todo con todo Prácticamente el pollo Por favor El pollo en cuadritos también ¿Verdad? Entonces primero pusiste la carne Por alguna razón Sí Para la carne La proteína se cocina Tarda más Más lento que el pollo Claro Porque es carne blanca, ¿no? Así es Ok Ah, ya vi ¿Ya? Oh Qué rico huele Sí Nos bañamos la mañana Qué rico huele Ay, si la mantequilla le da O sea, tú suenaste como japonés Pero de Iztapalapa Sí De la gris De la gris Qué rico huele Qué rico huele Tú lo que Tú no te vas a comprar ¿Cuánto te gusta de tamal? Cinco, cinco pesitos Cinco, cinco pesitos Cinco, cinco pesitos Cinco pesitos Cinco, huele, carnal ¿Qué rico huele, carnal? Ay, voy Es que ya vi cómo Es mi ayudante japonés Es que no soy japonés Se nos van los clientes Oye, de verdad ¿Por qué los sushi Siempre se tardan mucho, eh? Porque es un proceso Cuidadoso Delicado Suave ¿No? Internacional Debes hecho Con cariño Amor Y mucha jesipurinda Entonces no me estás fregando Espérate No estás haciendo sushi No estás haciendo sushi Lo estoy haciendo con amor Con calidad Apúrate que se les va a quemar aquí la carne Que se les va a quemar Ahí está el pollo ya Vamos con el pollito Échale el pollito Eso Eso, mira No se les quema nada Espérate eso Que no pusimos sal Acuérdate que no No le vas a poner sal No, porque le vas a poner soya No hay eso Eso Oye, ¿qué parte del pollo? ¿Qué pediste? ¿Pechuga? Pechuga Pechuga del pollo Ok Acuérdate que nos queda un bloque Por eso Lípe tu mesa ¿Eh? No hagas enojar al chef, hombre Yo no lo hago enojar Viene de buenas Y míralo Yo no lo hago enojar Ok A ver, me salí como la tostada Y la guayaba A ver 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 Fíjense cómo se apartan los huevos En Jopal ¡Huera! Pasa Jopal 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 ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Le faltó el panzai Un panzai Oye, si se cae una calabaza ya no sirve Ya no Ok Vamos a hacer un espacio acá Ajá Para poner huevo Para el huevo No Vamos a poner ¡Ah! ¡Vamos a poner la cenoria! ¡La cenoria! Ok Todo esto lo estás poniendo a fuego alto A fuego alto Ok Vamos a hacer un corte Y regresamos En lo que terminamos Ya aquí me decís Sí, ya Ahorita regresamos ¡Ahorita regresamos! Gracias, gracias Que lindo público Gracias, cariño público ¿Quién grita? ¿Quién grita allá afuera? Por Dios Caramba A ver ¿Qué sigue mi querido chef? El huevito Ok El huevito Siempre haces un espacio en el medio Híjole, espérate ¿Qué pasó? Una cascarita se me fue Otra la quitamos Por también, por también ¡Oh! ¡Oh! Para que vean que aquí hay calidad, señores Pero que vean la cámara Mira, que estamos haciendo Sí, mira, acércate Métete, Víctor Métete un poquito con el... Pero métete Hacemos un espacio No te muerdas, Yaki Meshi Y ahí ponemos el huevo, mira Eso, mira Ahí está Vamos a cortar la cebollita ¡Oh! ¡El cebollín! Ok Vamos a cortar A ver cómo le haces tú De ladito De ladito Se esgalo, ok ¿Por qué se esgalo? ¿Por qué así se esgalo? Porque da un crujiente ¡Oh! Ya tenemos aquí el huevito Vamos a mezclar Sí ¡Oh, señor! Vamos a hacer un poco de cebolla Un poquito de cebolla ¡Oh, supercampeones, Oliver Atom! Música, música japonesa ¡Koku! ¡Sella! ¡El dragón! ¡El corte! ¡El dragón, ya! ¡Sacarragetela! ¡Sacarragetela! Ahora, como vos japonés Me va a separar 50 ¿No más 50? 50 nada más ¡Sepalamos 50! Si ves que se tarda, imagínate No, ya nada más un montoncito, ¿no? Mejor Pero cuéntamelas, por favor Ponle eso ¡Ahí son 50! ¡Ahí son 50! No, no, yo quiero montar Ya 5, 5, 5, 5, 5 hasta 50 ¡Hasta 50! Me puso eso para no estar molestando Lo puso a trabajar ¡Techo blanco! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡Uy! Voy a dejar un poco de... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué más, hermano? ¿De calabacita? ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Uy! No llega a los 10 ¡Venga, venga! ¡Abel, Abel! ¡Ata, Makoyo! ¡Qué poca manela! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Espérate Pero en japonés ¡Goku, Gohan, Vegeta! ¡Picoro! ¡Picoro, Daimako! Y sigas bien ¡Ay, Dios! ¡Ah, bueno! ¡Somos Coto, yo! ¿Ya tiene? ¿Eh? ¿Ya tiene las 50? ¡Llevo dos filas! ¡Espérate! ¡Mira, ahora, un poquito de soya! ¡Aga la soya que quieras! ¡Es que no se sufrieron, hombre! ¡Perdóname! ¡Pero está bien! ¡Así fue mi Jaguizal! ¡Perdóname! ¡No tengo el casero así! ¡Así fue mi Jaguizal! ¡Sí, sí! ¡Para acá! ¡Wash in! ¡Wash out! ¡Wash out! ¡Wash out! ¡Pue la casaca! ¡Pue la casaca! ¡Pue la casaca! ¡Wash in! ¡Wash out! ¡Wash in! ¡Ahí! ¡Órale! ¡Qué le voy a ponerse tarde el sushi! ¡Órale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con un nachi! ¡Órale! ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Ya, 40. ¿A dónde? ¿Eh? Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está ya. ¡Mira! ¡Qué malo! ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Ahí están 50! ¿Cuántas filas más quieres? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ahí están 50. No, pero está mal. Mira, ese está mal. ¿Cuál? Está mal. Repónle, repónle, repónle. Ahí está, para que lo veas, ya. Repónle. Ese tampoco está mal. ¿Cuál? ¿Otra? Ahí está aquí, ya está. Ese no es. Otra. Oigan, ya, pónganse. Ya me aburrí. Muy bueno, vamos. Ok. Tú puedes hacer otra 50. A ver, yo con el arroz. Yo con el arroz. ¿Tenemos un poco de arroz? Sí. Ah, dame. Un poquito de arroz. ¿Pero este arroz, qué? ¿Ya está cocido? Está cocido. Está cocido, ok. Vamos a poner un poco de ceboll. Ajá. ¡Y mi 50! Eso para decorar. ¡Qué poca manera! Un poquito de soya. ¡Ay, sí! ¡Qué poca manera! Eso. ¡Cállate, tú! ¡Órale! 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 ¡Archisano! ¡Pobrecita, que no se queden allí! ¡Archisano! No, hombre, ya tiró como 40 aquí. ¡Archisano! ¡Órale! ¿Ya le pusiste soya, va? Un poquito? ¿De soya? ¡Ajá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ese y aquí! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Vamos a limpiar aquí! ¿Cómo limpiar ahí? ¿Cuántas soya le pusiste? Como... Como 50 mililitros. ¿Una cucharita? ¡Vámonos, vámonos! Tranquilito. Voy a limpiar. ¿Cómo se falta mililitros? Voy a limpiar porque te gusta la presentación. Sí. Por favor. ¿Un poquito más de soya? Ajá. Oye, ya, ¿te es un pan aquí? Ya llévatelo a la casa. ¡Ya se ve bonito! te voy a invitar al cine vamos a servir una sopa lo sirvo yo tres cucharones un cucharón como el conde contar dos cucharones tres cucharones otro 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 yo estaba cebollín 50 cebollín que te pedí el 50 cebollín estaban aquí adentro era para decorarlo era para decorar el corazón porque no me diste pero es corazoncito bueno se pone arriba así No, si se ve en la... ¡Oh! ¿Dónde está el pollo? Tráganme el pollo. Vamos al corte, ya. Mira, te localizamos. A ver, que... Mira, que rico. Rápido, fácil, nutritivo, un yakimish. Proteína, carbohidratos, verduritas. Sí, todo muy sano. Y nos vemos en Acapulco el viernes. ¡Ah! ¿Te vas en Acapulco? ¿Por qué me invitas? Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vas a estar? ¡Ah, bueno, señores! Esta fue la sección. ¿Ah, no? ¡Ah, que me espere! Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Tres sembritas? ¿Qué es? A ver. Sembritas. A ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos a comer? ¡Calme! 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 Un abrazo a todos. De esta sesión que se llama... Precación. ¡Homens! ¡Cocinando! ¡Homens! ¡Min, de rozo! ¡Suscríbete a mi portal! ¡Vamos!